La que más te amo Era yo Era yo Solo fui para ti Nada Nada más No lo ves No lo ves No lo ves En verano siento frío En invierno calor Vivir no quiero Sin ti Vivir no puedo Sin ti No lo ves El amor separó, separó lo que hubo entre los dos, machito, machito. No lo ves, no lo ves, no lo ves. A las noches no duermo, a los días ya no vivo, ni lo quiero sin ti. Vivir no puedo 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 sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.